Se esperan miles de personas otra vez en la calle, vuelven las movilizaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Estamos en Caracas, en directo con Oliver Rodríguez, la oposición y el gobierno que endurece en sus posiciones y con la nueva convocatoria, ¿cuál es la situación hoy en Caracas? Hola Erika, Adrián, así es efectivamente la oposición venezolana, acordó el día de hoy utilizar los mismos 26 puntos de concentración que se tuvo previsto para el día de ayer, pues repetir la hazaña el día de hoy por séptima oportunidad, tratar de llegar hasta la Defensoría del Pueblo, sin embargo, ya en los puntos de concentración la gente ha comenzado a llenar estos lugares y ya la Guardia Nacional Bolivariana, las fuerzas del orden público han comenzado a reprimir a estas manifestaciones, simplemente en la concentración, no han dejado siquiera que la marcha tome su cauce para llegar por séptima ocasión, como lo dije, a la Defensoría del Pueblo. Oliver, las imágenes de ayer todavía estremecen al mundo, como esta mujer que paraba una de las tanquetas del ejército regular, como así también la de los muertos, la de los muertos que incluye un adolescente, ¿se sabe en números definitivos respecto de la gente que perdió la vida en los enfrentamientos de ayer? Sí, ya oficialmente son tres personas que perdieron la vida en la jornada de protestas de ayer acá en Venezuela, se habla también de más de 400 detenidos en torno a esta situación que se vive acá en el país, ustedes allá en Argentina y el mundo lo han visto en las imágenes, cómo se ha reseñado un poco lo que es el panorama acá en Venezuela en cuanto a la violencia y grupos violentos que por parte de la oposición han venido denunciando porque aseguran que son civiles que andan en las calles también con armas largas y amedrentando al pueblo. Oliver, con el precedente de la marcha multitudinaria y las consecuencias trágicas de ayer, la represión que ya ha comenzado en el día de hoy, de acuerdo a lo que acabas de decir, ¿qué se espera para las próximas horas ahora en la capital? Sí, para las próximas horas se espera justamente que la oposición venezolana ofrezca una rueda de prensa para dar detalles de cuál será la agenda de calle que a partir de hoy regirá justamente esta lucha por que se regrese el hilo constitucional y se respete la constitución acá en Venezuela, se abra un canal humanitario para el tema de las medicinas y los alimentos que tanto se necesitan acá en el país y además se respeten las competencias de la Asamblea Nacional. Ellos entonces en las próximas horas ofrecerán detalles, también hablarán un poco de cuántos detenidos ya se llevará el día de hoy y las personas que de alguna u otra forma salgan heridas de esta jornada de este día. En Caracas pasó un minuto de las 11 y media de la mañana, el día recién empieza, la movilización ya está en la calle y no son buenos los augurios. Esperemos que no se repita al menos lo de ayer. Oliver Rodríguez, gracias en nombre de nuestro canal dañado también para Benevisión con este reporte que llega desde Caracas, Venezuela.